Buenas noches, gracias a todos por el premio, muchas gracias a la Gabriela Santa María y a la red por el espacio que incluye para cambiar desde el paradigma de las universidades de la universidad técnica. Gracias. Buenas noches, gracias a la red, volvamos el espacio a Fuesa por confiar en el proyecto y bueno, aquí está arredicado a toda la gente que tuvimos la suerte de conocer en cada viaje con historias, la verdad que bastante duras, así que premios para ellos, gracias. Señoras y señores, bienvenidos, el punto número 8.